Si puedes, apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. Esta presentación me la recomendaron los siguientes amigos. Manolo Santana, Fabiola Chacón, Giga, Marisa Díaz y María Candelaria Cabrera Pérez. Estuve leyendo un poco sobre esta chica, Cristina Ramos. Me figura que es una cantante de rock y ópera, originaria de Las Palmas, en Canarias, España. Tiene 42 años y está activa desde el año 2006. Y tiene como logros en estos programas de televisión ser la ganadora en el God Talent de España y en La Voz de México. Además de llegar a la final en el World's God Talent en China. Tercer lugar en Tucará, Me Suena, en España. Cuarto lugar en America's God Talent, The Champions. Y no me figura en ningún lugar acá en Britain's God Talent, The Champions, que me imagino que no habrá pasado a la fase final. Pero esta es precisamente la presentación en esta edición del God Talent, que es un programa, una franquicia británica. Esta es la participación de Cristina en este programa. Vamos con la redacción. Cristina en esta edición del God Talent, que es un programa, una franquicia británica. Justo iba a hacer el comentario de que me parecía, bueno, muy lindo su timbre vocal con una formación lírica impresionante, un control que me parece magnífico. Sobre todo ahí en el final con un falsete, un cambio drástico, una transición que la hizo perfectamente. Y ahí un cambio totalmente en el show, que me hizo recordar un poco a lo que he conocido aquí en el canal de Mónica Naranjo. También con tintes líricos y con sorpresas en el show, que es lo que estamos viendo ahora. Esta transición entre cantante de ópera, ahora una parte me imagino un poco más rockera. Pero la voz me ha encantado de esta chica. Mira cómo impuesta la voz. Música 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 Increíble el falsete que logra ahí el control, además tiene mucha fuerza vocal esta chica. Aparte que la segunda parte está caminando sobre el escenario y entra medio del público, sin denotar nunca un leve salto en su canto. La verdad que un control perfecto y una presentación increíble. Música 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 Increíble esa parte final, cuando cambió falsete, hizo unos dibujos muy interesantes y llenos de brillo en su voz. Tiene una voz perfecta esta chica. Música 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 si fijaron ahí cuando contesta todavía le queda el efecto de la voz cuando está cantando se como eco esa reverberancia gigantesca todavía le queda en el micrófono la verdad que una voz tremenda no esperaba que fuera de este tipo cuando vi claro que era ópera rock me la imaginaba de tintes parecido a mónica pero acá también sacó a relucir mucho control sobre todo en el falsete y en un falsete con unos tonos bastante altos y manteniendo la estabilidad perfectamente me hubiese gustado en las partes de los coros haber escuchado un poco más su voz sin tantos coros detrás porque hubo muchas secciones en las que ella cantaba con efectos y con efectos de eco y todo eso pero era su voz pero en la parte de los coros creo que habían como dos o tres voces más de fondo entonces como que tapaban un poco la riqueza vocal que tiene esta chica pero en general me encantó la presentación me cuesta entender de que según la información que tengo aquí no ni siquiera llegó a la final de este de esta de esta versión de britain scott talent pero bueno viendo también la información que al principio de que ganó dos versiones en méxico o sea la voz de méxico y también en españa y que llegó a la final en en otras versiones la verdad que ahí se ve porque pues me gustó mucho el control el brillo el timbre todo espero que esté que esté teniendo un buen presente en cuanto al al canto bueno amigos espero hayan disfrutado esta nueva reacción aquí en el canal y nos veremos en la siguiente adiós